Hola amigas y amigos de mi cuartito Hoy vamos a aprender a hacer este bonito babero bojo con pompones para nuestro bebé Y ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos ¿Comenzamos? Los materiales que vamos a necesitar son Tela de algodón estampada Rizo de toalla Pompones o madroños aproximadamente un metro Cordón de algodón unos 60 centímetros Y el patrón gratuito que os podéis descargar Os dejo el link abajo en la cajita de descripción El primer paso va a ser descargar el patrón e imprimirlo En este que yo he impreso no me ha salido Pero en el que vosotros tenéis, tenéis un cuadrito de verificación De 4 centímetros por 4 para que veáis que está bien ajustada la impresora Y que os va a salir en el tamaño correcto ¿Vale? Y pues una vez lo tengáis impreso Vamos a recortarlo para plasmarlo en la tela Ya lo tenemos cortado Pues ahora vamos a pasarlo a la tela Vamos a coger la tela que vayamos a utilizar para el exterior Yo voy a utilizar este algodón de flores Y vamos a doblarlo Enfrentando los derechos De esta forma Porque esta parte recta que tenéis aquí donde pone doblar Es la que vamos a dejar en este lado doblado Y de esta forma vamos a hacer el babero exactamente simétrico Exactamente igual por los dos lados Entonces voy a doblarlo un poquito menos No hace falta que le dejéis margen de costura ¿Vale? Depende del tamaño con el que lo queráis Si lo queréis para un bebé pequeñito Os recomiendo que no le dejéis margen de costura Si ya es un bebé un poquito más mayor Ya de un año, año y medio Pues entonces sí Dejarle un centímetro, centímetro y medio de margen de costura Yo en mi caso como es para un bebé muy pequeñito No le voy a dejar margen de costura Voy a sujetarlo con unos alfileres Para que no se me mueva Y asegurarme que lo marco bien Y voy a coger un rotulador de tinta borrable Para marcarlo Y una vez marcado Vamos a cortarlo Ya lo hemos cortado Vamos a quitar el patrón Como veis nos ha quedado El babero completo El siguiente paso que vamos a realizar Va a ser cortar también el rizo Para cortar el rizo Vamos a realizar la misma operación Vamos a colocar el patrón Y así Vamos a sujetarlo con unos alfileres Y vamos a marcarlo Para cortarlo Pues ya tenemos cortadas Las dos trozos de tela Tanto el rizo como la tela de algodón Vamos a comprobar Que nos ha quedado bien Vamos a enfrentarlos Y perfecto Coinciden los dos trozos Muy bien Pues ahora vamos a continuar El siguiente paso va a ser Colocar los pompones Podríamos hacerlo directamente Podríamos sujetarlo Ponerle encima el rizo Y llevarlo a la máquina de coser Pero yo como es algo muy delicadito Prefiero asegurarme Y lo voy a hilvanar Lo voy a sujetar primero Con unas pinzas Y luego con hilo de hilvanar Le voy a dar unas puntadas largas Para asegurarme de que lo sujeto bien Y de que no se mueve Y que cuando lo cosa con la máquina Quede en su sitio Entonces vamos a irlo sujetando Más o menos Por aquí Siempre si le queréis dejar Uno o dos milímetros En el borde Mejor Os va a ayudar mejor Luego a la hora de coser Lo veis de esta forma No sé si lo veis bien Que yo le estoy dejando Un poquito de margen Bien Pues lo voy a ir sujetando Con las pinzas Y luego lo voy a hilvanar Ya lo hemos hilvanado ¿De acuerdo? Recordar siempre que el pompón Tiene que ir mirando hacia adentro Porque ahora le vamos a poner el rizo encima Y así quedará para afuera Si lo ponemos mirando hacia afuera Pues nos quedará Nos quedará fuera del Dentro de lo que es la costura Vale Pues el pompón siempre hacia adentro Y más o menos hasta aquí arriba Hasta donde ya dobla Para ponerle el cordón Y eso es lo que vamos a hacer ahora Ponerle el cordón ¿De acuerdo? Tenemos nuestro cordón de 60 centímetros Pues vamos a doblarlo por la mitad Y lo vamos a cortar Así Y lo vamos a dejar introducido dentro Sujetándolo En la parte central Aquí en la parte superior En el centro Vamos a sacarlo un poquito hacia afuera Para asegurarnos que lo pilla bien Y vamos a ponerle un alfiler De esta forma Así Mirando hacia abajo ¿Vale? Yo lo voy a poner al revés Para que luego la máquina de coser No coja el cabeza La cabeza del alfiler Así Por un lado Y por el otro lado Pues exactamente igual Dejamos un poquito hacia afuera Cogemos el alfiler Y de abajo hacia arriba Para que no nos lo pille la máquina de coser Lo enganchamos ¿Bien? Pues continuamos Ahora ya El siguiente paso Lo difícil ya está hecho Que ha sido el banal Ahora esto hay que hacerlo también Con mucho cuidadito ¿Vale? Tenemos que enfrentar El derecho del rizo Con el derecho De la tela estampada Irlo llevando a su lugar Y sujetándolo Con alfileres O con pinzas Como prefiráis Ponerle estos alfileres ¿Vale? Pero aquí en el borde Tenemos que sujetarlo Yo os recomiendo con pinzas ¿Vale? Para ir enganchando Por fuera del pompón De esta forma ¿Veis? Y así Nos aseguraremos Ahora al pasarle la máquina De que quede todo Bien cosido Vamos a seguir así Todo alrededor Y ahora iremos a la máquina De coser Ya lo tenemos sujetado Con las pinzas Ahora vamos a coserlo Dejando una abertura Para poderle dar la vuelta ¿Vale? La abertura se la vamos a dejar Por aquí Vamos a dejarle más o menos Este trocito sin coser Y así le podremos dar la vuelta Ya lo hemos cosido Se me ha olvidado Recomendaros Que utilicéis el prensatelas De cremallera Porque al tener solamente una pata Os va a permitir Iros ajustando más Al borde del pompón Vale Pues vamos a quitarle los alfileres Que le pusimos Para sujetarlo Y vamos a quitar El hilván ¿De acuerdo? Todo el hilo que utilizamos Para hilvarar los pompones Ahora hay que quitárselo Así poquito a poco Cuidado de no cortar la costura Y vamos quitándolo Pues una vez hemos quitado Todo el hilván Que habíamos puesto Y los alfileres Vamos a darle la vuelta Al proyecto Vamos a sacar La tela principal Hacia afuera Poquito a poco Con paciencia Y con cuidadito De no romper la costura Vamos a sacarlo Si es necesario Ayudaros De un palito Que os pueda ayudar A ir sacando Todas las costuras Y todos los bordes Pues ya casi hemos terminado Una vez le hemos dado la vuelta Nos queda cerrar La abertura Por donde le hemos dado la vuelta Voy a cortarle estos hilitos Que sobresalen Y con una puntada invisible Vamos a doblar Para adentro el rizo Y doblar para adentro El algodón Así Lo voy a sujetar Con unas pinzas Y le voy a dar Una puntada invisible Pues ya hemos terminado Nuestro babero Os recomiendo Que en las puntas De los cordones Le hagáis unos nudos Porque al ser Algodón trenzado Pues tiende A deshacerse Y así De esta forma Aunque se deshaga Pues quedará bonito Y no os estropeará El babero Antes de terminar Os voy a contar un truco ¿Vale? A mí este pompón Al ser un pompón Muy pequeño Y muy seguido Me ha costado un poco Coserlo Y entonces aquí Veis Se me ha quedado Un poco Fuera de la costura Si lo podéis ver Bien pues yo lo que voy a hacer Va a ser Disimular esto ¿Vale? Lo voy a disimular Aprovechando para ponerle Una etiqueta Podéis ponerle un lazo Podéis ponerle Un botón O cualquier adorno Yo le voy a coser Aquí Mi etiqueta De mi cuartito Y de esta forma Pues disimularé Ese fallo Bien pues ahora Si ya hemos terminado Nuestro babero ¿Qué os ha parecido? Precioso ¿Verdad? Pues ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle un like Y suscribiros al canal Activando la campanita Para no perderos Ninguna notificación Hasta la próxima